Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata del precioso Keynes el Litronax un tiranosaurido que tenía muchísimas ganas de tener debido a ese precioso color que tiene a mi me encanta, fue verlo y de los últimos tres tiranosauridos que sacaron el que más me gustó fue este es decir que el Albertosaurus que es la última figura que han anunciado está muy bien, la pose está bastante bien también teníamos el Daspletosaurus el cual pues está también muy bien la coloración sigue siendo muy parecida a lo que hay pero es una figura que también merece la pena debido a la buena escala que tiene y pues nada vamos a comenzar ya con el unboxing así que voy a quitarle el plastiquillo este que tiene de protección y vamos a ver ya esta preciosidad que tengo unas ganas increíble, ni os lo podéis imaginar y ya sabéis un PNSO al año no hace daño bien, vamos a comenzar a ver la caja ya que aquí tenemos pues el logo de la empresa PNSO, modelos de animales prohistóricos que te acompañarán con tu crecimiento la típica frase, abajo vemos el nombre del dinosaurio Keynes, el Litronax, el número 70 y una imagen del dinosaurio por aquí arriba vemos pues la típica frase esta que me gusta tanto de cada vida merece tu respeto la verdad está muy chulo este esta imagen del Litronax y el logo de PNSO por el lateral pues vemos la típica también frase esta que ponen siempre por aquí que es sueña y ten la visión para los niños y aquí pues ya sería temas de la empresa, de que es para mayores de 14 años, la CE y todo eso bueno pues vamos a sacar la figura ahí cuidado que no se rompa con la zarpa del oso y ya empezamos a divisar lo que viene con la figura voy a dejar la caja por ahí atrás y por aquí pues ya vemos cositas como el manual típico manual de PNSO Keynes, el Litronax modelos de animales prohistóricos y aquí pues ya empezaríamos a ver cositas soy Keynes el Litronax aquí vemos una imagen de el precioso Keynes ojos únicos para mirar el mundo que me rodea soy Keynes el Litronax un tiranosaurido especial nosotros somos especiales porque somos los dinosaurios más viejos de nuestra familia tiranosauridae en la gran familia de tiranosauridos ya ves, es que este dinosaurio es junto con Albertosaurus de los que más conoce más dinosaurios con Zachuan esta vez pues para suscribirse a su canal de PNSO de Youtube aquí vemos la escala del esqueletal que vemos que este esqueletal del Litronax se tiene sobre todo el cráneo y algunos huesos como el de la cadera y el de las patas traseras la verdad que está muy bien esto que te lo pongas sobre 9 metros dieta carnívoro periodo cretácico y de Norteamérica aquí vemos más imágenes de Keynes y ya pues más más imágenes todo esto ya son bocetos nueva educación innovadora todo esto ya pues eso más información sobre la marca y aquí vemos los libros de PNSO vamos a ver el póster porque este si viene con póster el póster creo que este no es un póster muy bonito según pude ver al comprarlo porque siempre te ponen el póster para que veas como es ves este es una es la figura y un fondo así como como está ahora mismo España está pues eso quemándose entera pues esto es un póster de del Litronax 9 metros carnívoro cretácico si lo vimos de antes y es la figura y el fondo este así como de fuego pues nada esto es lo que nos viene de la figura y también nos viene la base pero antes de sacar la base vamos a sacar la figura a ver que tal está porque ya os digo que es muy bonita la coloración y wow madre mía fijaos que belleza esta coloración que tiene así como manchas marrones la cabeza con un marrón así como más claro wow es increíble se ve muy bien bueno voy a ponerle la base aunque por lo visto no hace falta pero vamos a sacarla para que la gente lo vea como es la base la base típica base de PNSO con su nombre PNSO y demás pues aquí sería su base que por ahora no necesita pero que la dejaré cerca por cualquier cosa y voy a medir la figura a ver cuánto mide pues de largo mide unos 25 26 26 centímetros de largo y hasta la parte más alta que es en la cabeza serían unos 9 y medio centímetros de alto es una figura grande el litronax Argestes cuyo significado es rey sangriento fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosaurido el cual vivió hace 80 millones de años en lo que hoy es el estado de Utah en Estados Unidos midió en torno a 7 metros y poco de largo y 2 metros y medio de alto llegando a pesar unas 2 toneladas y media junto a Albertosaurus como bien hemos visto antes fue de los tiranosauridos más antiguos también tenemos un cráneo bien conservado que nos indica la buena visión que tenía y por supuesto debido a sus proporciones era bastante más rápido que su contemporáneo tiranosaurus rex y se parecía bastante a los digamos terópodos que existieron antes que el tiranosaurus como por ejemplo gorgosaurio o daspletosaurus convivió con el ceratópsido diablo ceratops eatoni un ceratópsido de tamaño medio el cual iba bastante bien dotado en la gola ósea por lo que podía defenderse muy bien de sus atacantes también el lambiosaurido aderolophus hatsoni los lambiosauridos solían ser grandes y tenían crestas muy características y bueno pues dicho esto sobre el litronax vamos a ver ya la figura que pues como podemos ver es una preciosidad sobre todo la cara y la coloración que tiene es increíble bueno vamos a abrir la boca y ya vemos madre mía como se ve la boca se ve bastante bien hecha fijaos el paladar osea todo lo que todo lo que viene siendo la zona interna los dientes la cara bueno la cara está muy bien hecha fijaos esas pequeñas protuberancias que tienen los tiranosauridos y también pues esas fosas nasales la verdad que esto es muy característico de BNSO se lo hace a muchos tiranosauridos quería ponerlo de frente porque me parece muy bonita esa visión binocular que tiene estaba deseando detenerlo así y pues ya podéis ver la coloración es como un tono así amarillo tirando a verdoso por la zona del lomo con manchas oscuras los bracitos típicos de los tiranosauridales fijaos que bien hechos están no son ni muy largos ni tampoco son extremadamente cortos también vemos las patas traseras muy bien hechas esas carras muy bien pintadas la zona de pues así como grisácea la zona de más abajo de las patas el resto pues vemos que está muy bien proporcionado sea la cola está bastante bien proporcionada respecto a a la figura o sea está muy bien hecho los pliegues de la piel fijaos que aquí como se nota en la zona del muslo está muy muy bien el cuello también se nota esa torsión dada al levantar el cráneo está muy bien toda la zona del estómago se remarca abajo también está muy bien pintado es un color que pega bastante con el resto aquí vemos que pone pnc 2023 con la firma de zau chuan made in china toda la zona del ischion muy bien remarcada el hueso de la cadera y aquí vemos la clodaca también muy bien realizada es increíble el trabajo que hace pnc estas últimas figuras son muy bonitas en cuanto a detalles y este en concreto lo quería tener por la coloración que me gustó muchísimo cuando vi el prototipo y la verdad es que se parece mucho si acaso algunas cosas pero el resto está muy muy bien muy bien hecho los dientes también fijaos dientes típicos de tiranosauridae que servían para partir huesos no al nivel del tiranosauru rex porque eran de hasta 30 centímetros pero esto sí que es verdad que también tenían esa función y bueno pues vamos a ver esta figura muchos me diréis oye la recomiendas pues sí la recomiendo por muchas razones pero de verdad que la recomiendo muchísimo por el hecho de que es una figura de litronax que ya de por sí es un tiranosaurido que desde el 2013 se dio a conocer y se metió dentro de ese grupo y ya os digo que hay muy pocas figuras y también el hecho de que entre los tiranosauridae para mí es el mejor el mejor tiranosauridae que tenemos por la coloración y por la pose también están muy chulas así que lo recomiendo muchísimo si podéis haceros con él ni lo dudéis ya estáis viendo las imágenes para salir de dudas y bueno para poder conseguirla pues si sois de latinoamérica como si sois de España tendríais que conseguirlo por aliexpress es más yo lo conseguí por las ofertas que hubo hace muy poquito tardaron eso unos 10 días 12 días en llegar y ya os digo que que la espera mereció la pena demasiado muchísimo frío además se tiene bastante bien y bueno pues nada más así que vamos a empezar con la comparativa voy a por unos dinosaurios y bien voy a compararlo con el tiranosauru rex que como podéis ver este litronax podría medir perfectamente unos 9 metros de largo debido a la escala pero podría darse que fuese un ejemplar algo más grande de todas formas sí que es cierto que es un pelín más grande de lo que sería un litronax a escala 135 pero tampoco se nota mucho además ahora veremos también otra comparativa ya que estoy con la figura de diablo ceratops de slage la cual sí que estaría más a escala de esta y como estos dos convivieron pues queda de lujo porque si os fijáis están muy bien escalados estos dos tanto el diablo ceratops como el litronax a ver que lo ponga así ahí podemos ver lo bien que quedan ambos que convivieron en el mismo momento y voy a poner por aquí al tiranosaurus rex de papo el de jurassic park y que veáis como queda junto al tiranosaurus rex ya podéis ver pues que queda muy bien y también la figura de gorgosaurio de papo la que está a escala 1.40 que ya veis que obviamente no está a escala pero igualmente pues me encanta tener también otro tiranosaurio más entre nosotros está bastante chulo junto a este y ya por último y finalizar la comparativa vamos a sacar a Eli Eli Sadler y aquí podemos ver pues que está un pelín más grande de escala 1.35 pero igualmente queda muy bien es que me encanta la coloración se ve se ve increíble fijaos lo que cambia la coloración que tiene respecto al tiranosaurus que es la más básica que tiene PNSO con ese verde así mezclado con amarillo que tiene y la cabeza un poco más marrón rojizo muy chulo la verdad bueno chicos pues nada vamos a ir ya cerrando el vídeo daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en muchos de los vídeos me estáis dando muchos likes la verdad que de verdad sois los mejores espero que estéis todos muy bien y os mando un abrazo muy fuerte desde la dinocueva y nada pues darle un fuerte like por este precioso litronax que ines suscribíos los que no lo estáis y darle a la campanita para que youtube os notifique de todo lo que vaya subiendo al canal y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós de todo lo que va a la campanita